Bueno amigos, estamos de regreso a esta hora de la mañana. Nos toca conversar con la embajadora de la Unión Europea. Y se trata de la señora Irene Joréis. Espero haberla pronunciado bien. Sí, sí. Bienvenida a TV Perú Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme. ¿Qué ocurre? Mire, nosotros como peruanos estamos muy interesados en saber y en conocer detalles. Se habla de esta importante gestión a través de la cual se está logrando la concreción de exonerar a peruanos y colombianos de entrar a los países de la Unión Europea sin visa. O mejor dicho, la exoneración de la visa Schengen. ¿Es cierto? Sí. ¿Cómo estamos, señora embajadora, en este propósito que, por ejemplo, en esta semana hemos tenido la reunión del Consejo de la Unión Europea y que se va avanzando con este objetivo? Claro, antes de ayer el Consejo de la Unión Europea ha decidido de integrar Perú y Colombia en la lista de los países para los cuales no se va a exigir una visa Schengen para las estadías de corto plazo. Ojo, son estadías, o sea, gente que va de turismo, estadías de corto plazo, hasta 90 días en todo el espacio Schengen, y para gente que no busca trabajo allí. O sea, hay sus... es una visa de turismo, básicamente. Básicamente, claro, tiene sus salvedades, ¿no es cierto? Tiene, como usted nos está señalando, sus excepciones, digamos. Claro, porque si alguien va para trabajar a la Unión Europea ya es otro tipo de visa. Si vas a estudiar es otro tipo de visa, pero todas estas visas existen ya, o sea, actualmente, entonces no es ninguna novedad. La novedad va a ser que la visa Schengen, que normalmente y actualmente se exige a cada ciudadano peruano y colombiano para ingresar al espacio Schengen, o sea, en el momento que el avión ateriza en algún aeropuerto de la Unión Europea, se le exige una visa de entrada al espacio Schengen. Y entonces, esta visa cae, o sea, esta visa ya no se va a exigir y va a ser posible para los ciudadanos peruanos ingresar enseñando su pasaporte peruano. Exactamente, su pasaporte, que ha dicho sea de paso, también la política de migraciones peruana está cambiando un poco o perfeccionando, podríamos decir, embajadora, algunos mecanismos que forman parte del pasaporte. Por ejemplo, estamos ahora con todo el trabajo para la emisión de un pasaporte electrónico, que entiendo también es fundamental en el marco de la política de generación de la Schengen. Claro, uno, ¿qué función tiene una visa, o qué se busca con una visa? El Estado, digamos, receptor de las visitas o de la gente que viene, o sea, lo que está buscando es controlar inmigración ilegal, controlar el crimen organizado, o sea, filtrar un poco los ingresos al espacio, a un espacio, ¿no? Entonces, cuando la visa, el acuerdo de eliminar esta visa es un acuerdo de confianza mutua en los sistemas, en los sistemas propios de control de cada Estado. Y uno de los puntos que se examina es la seguridad de documentos. Por ejemplo, le podría comentar que se necesita ahora, o va a contar con un chip muy especial donde se almacenará toda la información del peruano en el marco de esta modificación. Ahora, las autoridades nos han dicho que no va a ser muy diferente a la actual, pero de todos modos va a tener algunos filtros de seguridad, por ejemplo, sellos de agua, ¿no es cierto?, hilos de seguridad. Son detalles que, por ejemplo, en Europa se aplican. Claro. Bueno, eso de la seguridad de documentos es un tema importante, ¿no? O sea, lo que se está buscando es hacerlo imposible, o sea, lo menos posible, lo menos posible, la falsificación de documentos, impedir el tráfico de documentos. O sea, ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que el Perú y Colombia estaban y están desde hace tiempo en vías de aumentar la seguridad de su documentación para que cada ciudadano peruano tenga acceso a un pasaporte seguro único a título personal. Y ojalá, y pudiéramos decirlo, como usted decía, que sea una realidad infalsificable, ¿no? Y evitar, por ejemplo, la suplantación de identidad, el tema de la trata de personas, el tema de los niños, por ejemplo, ¿no? Y la falsificación misma de la documentación. Ahora, volviendo al tema de la visa Schengen, porque hablamos un poco del pasaporte electrónico que va a ser básico también para la aplicación de este beneficio, embajadora. Más o menos podemos establecer, se ha dicho que a mediados de este año pudiéramos tener ya concretada esta situación. Vamos, yo no le puedo decir plazos concretos. Lo que sí le puedo decir es qué pasos siguen ahora esta decisión. Bueno, permíteme solo explicarle en una frase la gobernanza europea. O sea, en Europa tenemos una Comisión Europea, que es un órgano que toma las iniciativas, que es como el Ejecutivo acá. Tenemos el Consejo Europeo, que es la reunión de los ministros o la reunión de los jefes de Estado, que es el órgano decisivo, o sea, son los que toman las decisiones, y el Parlamento, que es la representación de las poblaciones, diferentes poblaciones europeas, que es el escrutinio democrático, digamos. Entonces, cada decisión tiene que estar aprobada por los tres órganos. Y lo que se ha venido en el... Yo llegué acá en septiembre, y desde septiembre ha habido diferentes momentos donde la visa Schengen estaba en los anuncios. Y era porque cada uno de los órganos ha pasado por pasos de aprobación de esa propuesta. Y a medida que uno ha aprobado, el otro ha aprobado, entonces la noticia ha venido saliendo. Y ahora hay esa aprobación del Consejo, que es muy importante, y en el transcurso del mes de febrero o a inicios de marzo, habrá una ratificación de esa decisión por el Parlamento Europeo. Y a partir de allí, la Comisión Europea va a recibir el mandato de hacer una evaluación técnica de los diferentes criterios de los que acabamos de hablar. Es la seguridad de documentos, es el riesgo de inmigración ilegal, el riesgo de crimen organizado. O sea, hacen una evaluación que determina, y que determina después, qué criterios y qué condiciones se van a fijar en el acuerdo mutuo, porque la eliminación de la visa implica un acuerdo entre la Unión Europea y el Perú. O sea, vamos a firmar un papel, un acuerdo, que dice que se elimina la visa y que se fijan tales y tales criterios de cooperación. Claro que sí, porque nuestra canciller, recuerdo muy bien a la señora Rivas, hace un corto tiempo anunció concretamente que se viene trabajando de manera positiva y que en realidad esto va a ser una realidad. Digamos, se confirmó la viabilidad de este proyecto que era para el Perú aún un proyecto. Ahora, como usted nos explica, toma tiempo. Claro que toma tiempo porque hay toda una serie de trabajos técnicos a hacer. Ahora, una vez que tenemos este acuerdo bilateral, este acuerdo tiene que estar ratificado por los diferentes países que conforman el espacio Schengen, porque son ellos que lo tienen que aplicar y son ellos que tienen que pasar a sus consulados la orden de eliminar o el nuevo reglamento de las entradas de los peruanos y colombianos. Ahora, recordando siempre, señora embajadora, que hablar de la visa Schengen es hablar de un espacio Schengen, es hablar de una visa de turismo para Europa, ¿no? Eso es bien importante de resaltar. Sí, es bien importante. Ahora, es una visa de 90 días, o sea, en 90 días y va a permitir, o sea, yo pienso y nosotros y todo el mundo esperamos que va a permitir, no solo el turismo, sino va a permitir más a empresarios de viajar a Europa, de participar en ferias, de encontrar a sus contrapartes, o sea, tener más facilidad, de artistas, de gente que va a un seminario, de gente que va a hacer una conferencia, o sea, hay toda una serie de actividades que se van a poder realizar con mucha más facilidad. Bueno, en la conferencia de la Convención de las Naciones Unidas para lo del cambio climático, en el cual el Perú va a tener un protagonismo sumamente importante, muy importante, sí. Es cierto, entiendo que este es otro de las instancias en las que se va a abordar muy bien el tema y que estaba bastante bien auspiciado. Bueno, pero eso no tiene que ver ahora con la visa Schengen, ¿no? O sea, tiene que ver con, es el proceso de negociaciones de un acuerdo global para mitigar el cambio, los efectos del cambio climático, es un proceso internacional que se viene dando desde hace 20 años, vamos a la COP 20, aquí en Lima, y es un proceso en el cual la Unión Europea juega un rol de promotor, de motor, de vanguardia en cierta medida. Y sobre todo de promotor y de motor, porque en el Perú es un concepto relativamente nuevo, que gracias a Dios viene tomando o calando cada día más en las autoridades, en las decisiones políticas, en las políticas de Estado. Ahora, vamos ya un poco a contarle a los televidentes, señora embajadora, por favor, qué países son a los que podremos ingresar sin avisa Schengen, ¿no? Conforma, por ejemplo, Alemania. Sí, los países que forman el espacio Schengen, ¿no? Son 26 países, que son todos los países de la Unión Europea, menos la Gran Bretaña e Irlanda. O sea, también por el hecho de que son una isla aparte, ¿no? Entonces ellos manejan su visa y su espacio, su ingreso aparte, y los Estados miembros que son nuevos, Romania, Bulgaria, Chipre, o sea, algunos en Europa del Este y en el Sur, a los cuales no forman parte todavía del espacio Schengen. Pero en principio a España, Portugal, a Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, más también a Suiza y Noruega, que no forman parte de la Unión, pero forman parte del espacio Schengen. O sea, en principio, todo lo que se conoce aquí en el Perú, yo creo, lo que se entiende por la Europa, la Europa continental, forma parte del espacio Schengen y en el cual al interior ya no hay fronteras. Entonces, una vez que uno está, han puesto el pie en Madrid, o una vez que uno está en París, entonces de allí puede tomar el tren o el bus o el vehículo ir a todas partes que están alrededor. Ahora, recordemos que los peruanos, digamos en Europa, el primer país en el que se encuentra la colonia peruana es, por ejemplo, España. ¿No es cierto? Y aquí estamos hablando de España, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Suecia, República Checa, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal y Grecia. Excepto ya los que usted nos ha mencionado y además la lista no figura en el Reino Unido e Irlanda, entre otros. Ahí no entra, digamos, ese beneficio. Se ha mencionado un poco el tema de las etapas, que eso va a tomar su tiempo. ¿Qué mensaje le daría usted como embajadora de la Unión Europea a nosotros los peruanos que vamos a seguir fortaleciendo estos lazos también entre ambos lugares del globo? Sí. El consejo que les puedo dar es que se armen de paciencia. De paciencia y al mismo tiempo de confianza. Quiero decir que la cancillería peruana y la diplomacia peruana ha jugado un papel excelente en todo este proceso. Han sido ellos, o sea, la propuesta viene, la iniciativa en Europa ha sido tomada por España, pero detrás de esto la cancillería, la diplomacia peruana ha jugado un papel discreto, muy eficaz y han sido en todo momento el proceso muy correcto. O sea, yo he seguido todas las comunicaciones de la cancillería en los diferentes momentos que esto se ha anunciado y tengo que decir que siempre ha sido sumamente correcto. Y se va a seguir el paso, hay un paso de todo el examen técnico donde la parte peruana juega un rol muy importante en la provisión de la preparación de información, el intercambio, la rapidez en la que se someten los documentos. Pero después hay otros plazos que son menos controlables, como la ratificación del acuerdo en los diferentes países miembros de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces hay que armarse de paciencia y es mejor que estemos pensando hacia el final del año que a mediados del año. Bueno, entonces, pero el camino está trazado, el camino va y yo creo que ahí llegamos, y va a llegar y espero, y yo voy a estar todavía acá en el Perú cuando se da el día y el primer peruano viene con su maleta y su pasaporte. Maleta y pasaporte, así es. Bueno, dinero también tiene que tener. Por supuesto.